Gracias, Presidenta. Legisladoras y legisladores, como integrante del Grupo Parlamentario de Morena, vengo a pronunciarme a favor del dictamen sobre la reforma educativa en pro de un diseño constitucional genuino para un modelo educativo progresivo, de excelencia, incluyente y democrático. Estoy de acuerdo con este dictamen porque su progresividad armoniza los contenidos con el proceso evolutivo de la educación impulsada por algunos pensadores como José Vasconcelos, Lázaro Cárdenas del Río, Antonio Castro Leal, Vicente Lombardo Toledano, Alfonso Caso, Manuel Gómez Morín y Javier Parro Sierra. Porque está a la altura de los ideales de movimientos estudiantiles, indígenas, magisteriales y sindicales, que entienden la mejora educativa como forma libre de pensamiento y como instrumento para la transformación social, económica, cultural, científica y tecnológica. Porque da solución al modelo de instituciones del pasado sustentadas en el autoritarismo presidencial. El proceso de su discusión y análisis fue democrático e incluyente, pues en él participaron miles de personas, voces plurales de cientos de especialistas, integrantes de todos los sectores y diversos órdenes de gobierno en la materia, también legisladoras y legisladores del Senado y de esta Cámara. Es ejemplar porque desde 2018 el Presidente de la República realizó una consulta nacional para elaborar la iniciativa, misma que se complementó con otras propuestas de los diversos grupos parlamentarios representados en este poder, donde también se realizaron audiencias públicas. Este documento destaca por una participación activa, lo que nos remite a la realidad democrática del poder legislativo, como el lugar donde se discute, se participa y se pone de acuerdo con su representante. Refrendo este documento porque prioriza el interés superior de la niñez y de la adolescencia, entendido este como las acciones y procesos que garantizan el desarrollo integral de una vida digna. Solo a través de una educación humanista se reconocerá el acceso a la educación como un derecho universal y se reconocerá a las niñas y niños y adolescentes como sujetos de su propio aprendizaje. También apoyo este dictamen porque reconoce el esfuerzo de las maestras y maestros como garantes de la educación de excelencia y porque respeta los derechos laborales de los docentes, adquiridos estos a través de una historia de luchas constantes. Asimismo, de aprobarse las modificaciones, se fortalecerá las escuelas normales y mejorará la actualización permanente en materia de sistemas didácticos y metodologías propias del proceso de enseñanza-aprendizaje. Así, el antiguo sueño de Ignacio Ramírez, al haber impulsado la escuela normal para maestros, hoy se hace una realidad. En este nuevo modelo es indispensable para la evaluación, más que para calificar, para planear, capacitar, enriquecer, elevar y propiciar las movilizaciones de los saberes. Tiene como eje fundamental la inclusión educativa, así como la igualdad sustantiva. Ofrece oportunidades en las aulas, acerca el conocimiento sin segregar, sin estigmatizar las discapacidades ni discriminar al sobresaliente. Contempla siempre el contexto social. Del mismo modo, contempla la pluriculturalidad, característica inequívoca de nuestro país. El reconocimiento a los diversos grupos indígenas, así como a su lengua y tradiciones, significa un avance muy significativo para esta materia educativa. Además, se reconoce la educación como un pilar indiscutible para erradicar la desigualdad y proporciona las herramientas necesarias para evitar la marginación, fuente primaria de la violencia. También apoyo este dictamen porque brinda un carácter patriótico que fundamenta la identidad y conciencia nacional, permite a todos los actores educativos un interés de mejora y progreso, porque destaca la gratuidad y equidad en todos los niveles educativos y porque la educación nos hará libres. Estamos ante una oportunidad histórica, la de cambiar el destino de nuestra niñez y nuestros jóvenes estudiantes. Bienvenidos los nuevos paradigmas de la educación. Gracias, señora presidenta. Gracias. 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 Gracias.